Son 15 minutos para hacerlo Tenía daño reducido al principio Me ha dado la cost pero el paladín había puesto escudo Así que Yo cogí una esfera por si acaso Es que revienta ese ataque He visto ahí que le ha pegado a uno Y le ha quitado el 90% de la vida Parece que lo más seguro es estar en su lateral Porque tiene ataques frontales y traseros Pero no laterales que yo haya visto Ahí me puedo quedar yo Porque soy luna Me salió justito supongo No me había fijado en ese ataque Que es lo que ha hecho El aura Del sol Como está brillando en sol Significa que va a hacer un ataque de sol Efectivamente Ya se lo ha pasado a Laura ¿Qué va a hacer? Si es que va a hacer algo Esto Imagina que el sol y la luna Ostras Madre mía Esto me ha curado algo Si la cojo Alguien estaba curando Me estoy curando Pero no sé Es el paladín El que está curando No ha muerto nadie ¿Y eso? Saber Please No entiendo Vale 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 Es porque le pegaron Durante la fase de balance Vale Fue la fase de balance Que le habían pegado demasiado ¿No? Yo pensaba que lo habían hecho Bien pero no Tengo que moverme Bueno Tenía el escudo Del paladín Tengo la fase de balance Y Tengo la fase de balance Sol. Soy Sol esta vez. Menos mal que me he salido. Uf. Me han escudado. Menos mal, eh. Con dos supports sería más agradable también el combate, ¿no? Vale, ha puesto la Ura del Sol, pero esta vez soy Sol, así que... Y está brillando en Sol, ¿no? Así que le puedo seguir pegando. ¡Por favor! Así que le puedo seguir. Y ya se. Eh. ¡Por favor! ¡Por favor! me equivo soy sol por si hace eso inhalando algo ahí ah, el fuego, el fuego que te va a curar es buena idea, eh, lo del fuego lo de usar el fuego en esta parte del combate es una estrategia muy muy buena no le peguen hasta que empiece el hacer algo supongo que ya se le puede pegar ahora soy luna, me tengo que alejar me ha aturdido siempre sale luna aquí si que está pasando, no veo tengo que estar dentro vamos a darle una ulti a ver si es cierta no la esquivo hostia, me ha dado el ultimo no se como me ha dado porque estaba en la mía pero bueno ha hecho la ura de luna, no? pero yo ahora soy luna se fue el área del ataque no pasa nada no pasa nada un hueso lo he esquivado de milagro va al centro que va a hacer soy luna en caso de que haya vale men te has equivocado de color men no, me revienta uff todavía había resurrecciones vale ha resucitado queda una resurrección justo no hay que pegarle uff está en fase de no pegarle pero no sé si va a hacer la explosión porque la hemos hecho mal my bad dice no hay que pegarle ahora soy sol que vas a hacer pizza me he equivocado de soy sol donde me tengo que poner no lo sé madre mía que locura ya hay una muerta que no va a resucitar pero bueno con uno menos no lo pasamos quedan 7 minutos no le puede quedar mucha vida 2 muertos ha caído y brillando en sol así que le tengo que pegar ahora vamos a pillar el orbe ese dpm que va a hacer que va a hacer estoy en sol me tengo que quedar aquí no 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 era ahí ya entiendo un poco como funciona lo de la pizza hay 3 muertos está girado concretamente para darme la cost après 9 10 hasta 00 그런 2 y ya ya El paladín se la hace que flipas esto Aura de sol Me ha cambiado el color No, sigo siendo sol No, sigo siendo sol Ya me ha aturdido Bueno, sí, está haciendo el ataque pizza Hasta otra poción por si acaso Y le damos Me quedan tres minutos y medio ¿Cuándo se va a morir? ¿Qué ha hecho? Ah, el círculo de luna Vale, vale, vale Lo que tiene que ser hacer las tres fases seguidas Claro que cuando ya tienes mighty level para hacer la otra fase Esta te la pasas mucho más rápido Nivel de objeto recomendado No sé qué Good job ¿Se pueden intentar las demás? Yo creo que no, ¿no? Que en algún momento nos va a decir No puedes hacerla No, what? Buena pregunta No, you get good No, 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 no No, no No, no